un gusto. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, cuénteme cuál es el alcance del paro llamado para el día de mañana. Así es, Nicolás, la situación es complicada acá en Salud, nosotros venimos reclamando de hace un tiempo atrás por las dificultades que tenemos, ¿no? Toda la semana pasada hicimos asamblea en los centros primarios, la anterior también, hicimos la asamblea general del centro primario en el Antártida, y ahí decidimos convocar a un paro para mañana, un paro total de veinticuatro horas, además de paros parciales por tiempo indefinido, que es de día doce y de quince a diecisiete en todos los centros de salud de la provincia. Este paro de mañana, que se va a cumplir también en todos los centros de la provincia, que ya se presentó sus notas correspondientes en el Ministerio, en la Secretaría de Trabajo, inclusive en el Ministerio de Trabajo de Nación, porque es un paro nacional y un paro provincial. Acá, los motivos siguen siendo los mismos que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, que es un mejor aumento salarial, ya que hemos tenido ahora el peor aumento de toda la administración pública. Eso nos duele. Agilizar el pase a planta de personal precarizado y también en contra de la inequidad, la injusticia y el desorden que hay en el sistema sanitario provincial. Esos son los temas principales. A pesar que tuvimos algunas reuniones con el Ministro de Salud, con el Secretario General de la Gobernación, para conformar la mesa de diálogo, ya habían prometido que se iba a formar esa mesa de diálogo, donde iba a estar el ministro, donde iba a estar el Secretario General de la Gobernación, haciendo también para ver los números y recursos humanos. Bueno, no se conforma esa mesa y nosotros avanzamos con medida de protesta, ¿no? Bien, perfecto. ¿Es este por todo el día? ¿Cómo? Digamos, ¿va a ser por toda la jornada? Sí, la jornada va a ser mañana de 24 horas. Ahí está eso. Para total de 24 horas. Vamos a levantar una carpa acá en la puerta del hospital materno para visibilizar mejor el paro. Creo que hay un malestar enorme por lo que acabo de decir, por el peor aumento salarial, por la agilidad de pasa plantas, por la inequidad que existe, por los acuerdos sectoriales que se han hecho y se están haciendo, que ha causado una desigualdad muy grande, un desorden tremendo que hay en el sistema sanitario y, por lo tanto, esos son los motivos fundamentales del paro, ¿no? Nos llamó también la secretaria de salud, perdón, de trabajo, Miriam Espinosa, donde estuvimos hablando. Ella decía que iba a gestionar esa mesa de diálogo, pero bueno, todavía hasta ahora nada. Mientras no se concrete, mientras no estemos sentados con esos integrantes en esa mesa de diálogo, indudablemente, nosotros vamos a seguir con la medida de protesta. Estamos preparados para el diálogo y también estamos preparados para confrontar. El gobierno, él dice que la confrontación la tiene, como vamos a tener, y si es que mañana, luego del paro de 24 horas, no dan respuesta concreta, vamos a incrementar la medida en el futuro, ¿no? Así que la situación es complicada, difícil, hemos aguantado demasiado, y... ¿Hola? Sí, 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 lo estoy escuchando, doctor, lo estoy escuchando. Así que, bueno, estamos preparados para todo. Doctor, le mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Mañana, entonces, paro en los centros de salud de Aprozlar, claramente, el enojo pasa por lo salarial, fundamentalmente. Chicas...